Muy buenas tardes, Castilla y León. Muy buenas tardes. En esta semana comenzamos en este lunes con la actualidad y nos vamos hasta Zamora, porque Sanidad ha confirmado el fallecimiento de un bebé de cuatro meses por una supuesta meningitis bacteriana. Tenía puestas todas las vacunas obligatorias para su edad. A la espera de los resultados del hemocultivo, lo que sí se ha hecho es poner en marcha el protocolo profiláctico fijado en estos casos. Y de esta luctuosa noticia hablamos del certamen Valladolid Mágico. Este fin de semana ya podremos ver los primeros espectáculos del Festival Valladolid Destino Mágico. Los primeros en concursar serán los magos aficionados que se enfrentarán en el Oráculo Promesas. El mejor de ellos competirá en la Almena Mágica, certamen que se celebrará este año en Medina del Campo. El ganador tendrá plaza directa en el Oráculo de Oro y se medirá con algunos de los mejores magos del mundo. Y vamos a conectar con nuestro compañero Juan Martín, que está deseando de enseñarnos el círculo, el centro círculo. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué óptica! Buenas tardes, Cristina, a todos los espectadores de Vamos a Ver. Efectivamente, aquí estamos, en el Círculo de Recreo de Valladolid. Más de 100 años contemplan a todo este entorno en el cual nos encontramos y que les vamos a descubrir a todos los castellanos y leoneses en esta tarde de lunes, puesto que hay muchas cosas que contar y muchos lugares para descubrir en este Círculo de Recreo. Así que no perdáis nada de lo que vamos a contar en unos minutos desde aquí, porque hay mucha historia, hay cosas muy bonitas y lugares, como puede ser la biblioteca en la cual vamos a estar, los diferentes salones y conocer un poquito más la historia de este Círculo de Recreo de Valladolid, al igual que hay otros más en Castilla y León. Bueno, pues nos parece fantástico, Juan, que les muestres a los telespectadores de Castilla y León este edificio centenario. Vamos contigo en unos minutos, antes más noticias en Sumario. Los animales sufren con frecuencia las mismas dolencias que los humanos, tal es el caso de las enfermedades dentales. La acumulación de sarro en los dientes puede provocar mal aliento o gingivitis. Veremos cómo solucionarlo. El cáncer es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, pero sí existen avances y mejoras en los tratamientos, concretamente en radioterapia. Permiten reducir el número de sesiones y también los efectos secundarios. Isaías y Maripaz se calzan las botas de fútbol y listos para chutar. En la sesión deportiva de hoy practican el deporte rey, preparados además para jugar con sus nietos. Volvemos a la normalidad desde que la semana pasada se produjera un ciberataque a nivel mundial. Varios han sido los países afectados. En España, empresas como Telefónica o Renault se han visto dañadas por esta infección. ¿Estamos protegidos ante un nuevo ataque? Pues efectivamente, el ciberataque es una asignatura pendiente y que muchos no le dan la importancia que tiene. Hay expertos que aún desconocen cómo combatir la delincuencia en la red, pero que un desconocido entre en nuestro ordenador manipule, por ejemplo, el sistema de control industrial de una fábrica o robe los datos de los clientes de una web es muy sencillo. Todos nuestros datos están expuestos. Nada es seguro al 100%, pero se puede conseguir un alto porcentaje. Estamos más desprotegidos de lo que nosotros nos pensamos. Porque conseguir los datos de una empresa, conectarse a un dispositivo cualquiera o acceder a un correo electrónico, es muchísimo más fácil de lo que creemos. Esto es una cuenta de correo electrónico. Aquí está puesta la contraseña que aparentemente aparece oculta, pero si yo hago un cambio en caliente de esta página web, pues automáticamente aquí tendría la clave. El ciberterrorismo y el chantaje en la red son rentables. Mueve más dinero que el trato de blancas, mueve más dinero que las armas y mueve más dinero que la droga incluso. Quien lo dice es uno de los hackers más conocidos de este país, uno de los pocos expertos que hay en ciberseguridad. Falta gente que tenga conocimientos en programación, gente que tenga conocimientos en bases de datos, gente que tenga conocimiento en big data. Y que lo quiera utilizar para bien y no para delinquir. Si tienes buenos conocimientos tecnológicos, si en ciberseguridad se mueven grandes cantidades de dinero, pues es muy tentador poder poner esos servicios al servicio valga la redundancia de alguien que te pague bien. Por eso urge la búsqueda de hackers, talentos que creen herramientas para protegernos de la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Pues efectivamente, como ha quedado patente estos días, el gran peligro son los ciberataques. Fíjense ustedes, el año pasado hubo 115.000 ciberataques, más del doble que en el 2015, que en el año anterior. Y las pérdidas, según el ICEX, ascendieron a 13.000 millones. Para evitarlas, se necesitaría contratar a más de 825.000 hackers sombreros blancos para hacer frente a los hackers sombreros negros. Esto parece un juego de ajedrez, pero nada que ver, nada que ver. Están con nosotros como invitados los siguientes expertos. Alejandro López, responsable de INCIBE, del CERT, de Seguridad e Industria. Este centro de ciberseguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está en León. De las UCEDES de León. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar aquí. Junto a él, Benjamín Saelíces, director de la Escuela de Ingeniería de la UBA. Bienvenido, Benjamín. Y Mercedes Río Lobos, que es economista, asesora fiscal. Y con ella analizaremos también las cuestiones económicas. Mercedes siempre están presentes en los ciberataques, por supuesto, también. Yo creo que en la raíz, en la base, y hablaremos también de los bitcoins y de esa moneda de cambio. Nuestros colaboradores habituales, Carlos García, historiador, periodista, Fede Gallego, bienvenidos a ambos. Bueno, sucedía hace unos días, pero es un tema que me temo no va a dejar de estar sobre la mesa, que tiene que seguir preocupándonos. Y esto que dice el refrán muy castellano, no hay mal que por bien no venga, lo apuntaba el consejero de Fomento, para que tanto las instituciones como las empresas entiendan, Alejandro, que hay que gastar dinero en seguridad, en ciberseguridad. Sí, sobre todo el concepto yo creo que no es gastar dinero, es invertir. Sí, claro. Porque al final lo que tienes que pensar es la cantidad de dinero que te vas a ahorrar gracias a esa pequeña o gran inversión, dependiendo del tamaño de la empresa, que hagas al principio. Hay que tener en cuenta que este caso en concreto, el que hemos sufrido en las últimas semanas, podía haber sido mucho peor. Es decir, que nos sirve como toque de atención para que las empresas se tomen cada vez más en serio el tema de la seguridad y se den cuenta que si no empiezan a poner los medios, algún día sí que puede venir el lobo y puede ser grave. Guanacrae tenía lagunas. Sí, gracias a eso se ha contenido bastante rápido y desde el mismo día que salió a la luz, a las pocas horas ya empezó a detenerse un poco la propagación. Viernes negro, ¿no? Sí, porque podía haber sido muy grave. Ten en cuenta que a lo largo de todo el mundo ha afectado a más de 300.000 empresas y sigue afectando, lo que pasa que, bueno, ya digo que a un ritmo mucho más pequeño. Y solo en España ha habido, que nosotros tengamos conocimiento desde INCIBE, más de 2.000 empresas, entre 2.000 empresas y... Perdón, quería decir entre empresas y particulares. Es decir, que es un número importante. Y no es de los más importantes, porque nuestro país está colocado en el... Si no recuerdo mal, en el número 16. Bueno, con las últimas actualizaciones de los datos estamos en el puesto número 20. Es decir, que tenemos 19 países que están peor que nosotros. Que están peor que nosotros, pero que ha afectado a más de 300. Sí, sí, sí. Bueno, Telefónica y otras empresas a nivel nacional que se han visto claramente afectadas. Podrían haberlo estado más, pero han estado claramente afectadas. ¿Podrían haberlo evitado, Alejandro? Bueno... Se han invertido. Ya no vamos a hablar de gastar. Acepto el matiz. ¿Tenían que haber implementado dinero en ciberseguridad? Son empresas que se gastan mucho dinero en ciberseguridad, pero claro, siempre se puede hacer un poquito mejor. En este caso se aprovechaban de un fallo de seguridad que además ya estaba corregido y que si hubiésemos tenido unas políticas de actualizaciones suficientemente buenas, se podría haber evitado o podríamos haber hecho que fuese todavía más pequeño. Antes de seguir con nuestros expertos, Alejandro Castilla y León, que es nuestra comunidad, los representantes, como hablábamos del consejero, la directora general de telecomunicaciones, hablaban de que Castilla y León ha salido ilesa, entre comillas. Bueno, ha habido una serie de empresas que han sido afectadas, pero nada de lo que podía haber sido. Claro, podría haber sido mucho peor. Nosotros sí que tenemos conocimiento de que ha habido casi 60 empresas, bueno, entre empresas y particulares, que se han visto afectados por este problema, pero podría haber sido mucho peor. Porque prácticamente cualquier ordenador que tuviésemos en casa podría haber estado afectado y eso sí que hubiese sido grave. Bueno, a nivel institucional y desde el Ejecutivo se ordenó un gabinete de crisis y se actuó de forma eficaz y pronta. Sí, y sobre todo funcionó bastante bien el tema de la coordinación, porque al final el problema que tenemos en Internet es que las amenazas son globales, nos afectan a todos y tenemos que tener una respuesta también global si queremos responder lo suficientemente bien. Bueno, la mejor manera de afrontar este tipo de ciberataques tan importantes, tan contundentes, es evitar utilizar Internet, dejar... Bueno, porque son algunas de las pautas que indicaban, ¿no? Claro, en el caso de que sufras un incidente, y como este caso, que perdías los datos o que te secuestraba el ordenador, yo creo que entramos un poco... Luego tienes que explicar esto del secuestro y luego ya iba directamente Mercedes. Entramos un poco en pánico, porque al principio las informaciones eran contradictorias, el número de empresas que aparentemente estaban afectadas eran muchas, y se tomaron medidas que luego a lo mejor nos parecen exageradas, pero que en el momento contuvieron bastante la posibilidad de que se extendiese más. Bueno, desde la universidad, desde la Escuela de Ingeniería, ¿qué se puede aportar desde el conocimiento informático? Cosas sencillas, a ver, la primera idea... Para que lo entiendan en casa, ¿eh? Cosas sencillas y... La primera idea, que esto es como cuando te montas en el coche, la seguridad absoluta no existe y no va a existir en el futuro. Pero hay una gran diferencia entre ir jugándotela, ir comprando lotería, digamos así, ir de cualquier forma a aplicar las medidas de seguridad. Entonces, la analogía con los vehículos yo creo que se puede hacer aquí. Llevar puesto el cinturón de seguridad sería una medida... Por ejemplo, y estamos hablando... Preventiva. Lo que dice Alejandro, que yo estoy de acuerdo con él, que hay que invertir, pero a lo mejor antes de invertir hay una serie de medidas que se pueden tomar, que son de sentido común, que son también, están vinculadas al conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas de sentido común, educar, educar a la gente de una empresa para que si alguien te envía un correo y no le conoces, no, no lo abras. Entonces, lo podemos decir desde aquí, ¿eh? Alto. De sentido desconocido. Vamos a beneficiarnos, ¿no? Luego, los responsables de los sistemas informáticos, pues, claro, tiene que haber copias de seguridad también para minimizar los daños. Posteriormente, las copias de seguridad que no estén directamente vinculadas con el propio servidor, para que, montadas directamente en el servidor, para evitar que te las encripten también. Sí, una serie de cuestiones como de sentido común, ¿no? Claro, hay cosas que son sencillas, porque no hay cultura de la seguridad y tampoco hay... No se valora, digamos, el trabajo también de los informáticos. Es un poco también lo que yo digo siempre. Sí, así opina el director de la Escuela de Ingeniería Informática. No se les valora a ustedes, pero si son los que encuentran antes trabajo, los que mejor retribuciones reciben... Bueno, eso habría que discutirlo. Eso dice, eso dice. Un genio informático rápidamente de cuenta el trabajo. Sí que es verdad que los chicos que se gradúan en nuestra escuela, bueno, casi todos ellos ya están trabajando al salir y las prácticas en empresas son obligatorias, eso es cierto. Pero también es cierto que no... Cuando digo que se valora, no me estaba refiriendo tanto al aspecto económico, que también, ¿no? No me estaba refiriendo a ese aspecto, sino que hay una serie, claro, hay que valorar también el tener un sistema informático conectado a la red, del que dependa toda la actividad de una empresa, tienes que tomarte muy en serio la seguridad de ese sistema. Porque además hay datos de clientes que son muy sensibles, puede haber datos de funcionamiento de una fábrica, puede haber datos de todo tipo. Vete a cualquier contexto, cualquier entorno, vete a una UCI, a un hospital, móntate en un avión. Es decir, ahora mismo está todo ahí, son ordenadores. ¿Vamos a dejar de utilizarlos? No. ¿Vamos a desconectarnos? No. Hace 100 años no se dejaron de usar los coches. Benjamín, ¿le extrañó este ciberataque a tan gran escala? No, no, no. Yo creo que esto tiene que servir también para que se vaya reaccionando poco a poco. Pues un aviso, sí que ha habido pérdidas y ha habido, hombre, más de lo que se dice también, eso pienso yo. Porque es lógico que no interese tampoco dar publicidad al hecho de que tu empresa ha sufrido un ataque y le han hecho daño. Porque te muestras vulnerable, ¿no? Pero no pasa nada, es decir, algunos lo han admitido, otros no. Yo respeto más a los que lo han admitido, también es cierto, pero yo entiendo todas las políticas, pero hagamos algo. Para empezar, el concepto hacker no debe ser tomado como algo negativo. Los delincuentes se llaman delincuentes y punto. A ver, hacker, para que nos entendamos, ¿es el gran experto, el gurú de la informática? Es un experto, es una persona que tiene conocimientos muy profundos de todo lo que está pasando, sabe realmente cómo funciona un ordenador y qué es lo que pasa dentro de un ordenador. Y conoce el software que está respondiendo a ese ataque, conoce también el hardware y conoce todos los diferentes sistemas que hay en un ordenador y los conoce en profundidad. Eso es un hacker, pero el hacker no tiene una connotación negativa. En la connotación negativa hay una palabra que es delincuente, si queréis ciberdelincuente. Y es muy sencillo. Está el malo, que es el que quiere robarte dinero. ¿Hackers buenos y hackers malos? No, el hacker, mi opinión, no tiene... Esto de los hombreros blancos y negros que comentábamos... Bueno... Yo vengo hoy de blanco y negro. No nos liemos con esos conceptos. En principio el hacker no tiene por qué ser, o sea, no es un concepto negativo, es un experto, un conocedor, alguien que sabe lo que está pasando. Cuando sabe lo que está pasando puedes poner remedio. El malo se llama delincuente, es muy fácil. Pues vamos a intentar cambiar el concepto, la nomenclatura. Mercedes, una vez que se produce este ciberataque, estos secuestros, a cambio piden dinero, y ese dinero que piden, para que lo entiendan las personas que nos están viendo, la moneda es el bitcóin. El bitcóin, sí, es una moneda, es una moneda virtual, que realmente no es tangible, no se puede tocar, pero bueno, pues tiene su valor, no está en mercados oficiales, no está cotizada, pero bueno, existe, es la moneda de intercambio en las redes, en Internet. ¿Qué valor tiene en euros? Bueno, pues ha llegado a alcanzar, esta mañana estaba en 2.128 euros. Normalmente suele estar en 300, 400, esta mañana 2.128 euros. Ha sido claro, pues lógicamente, si estos secuestradores, si la demanda sube mucho, pues el valor de esa moneda va a incrementarse, es lógico. Y piden bitcoin, que se pago, se hace en bitcoin, porque no hay seguimiento, no hay... Hay un anonimato. Exacto, la moneda como tal no se puede rastrear, se puede rastrear la moneda en el momento que tú cambias esa moneda por euros o dolares o por moneda tangible. Entonces, esa moneda no se puede rastrear, es anónima. Entonces, claro, pues eso lo piden en bitcoins, porque no pueden seguir moneda no quiere decir que la moneda sea ilegal, porque no es ilegal. En los países en los que se puede comprar y vender en bitcoins, en las redes, no es ilegal. Pero lo único que sí que la estamos haciendo es ilegal, pues porque se está utilizando para estos fines, para pagar a los secuestradores, porque te dan la clave, una firma, al fin y al cabo es una firma que tú descargas en el ordenador y te desencripta todos los archivos. Y si tienes suerte, claro. Si tienes suerte. Bueno, vamos a ir ahora a la calle, pero me gustaría que mis colaboradores dieran su opinión. Fede, te veo contento. No sé si tú haces transacciones en bitcoins y estás contento porque ha subido el valor. Ojalá, ojalá. Para los mortales que no somos expertos en informática, están viendo hoy una película de ciencia ficción, hablando de un dinero que dicen no es tangible, de unos hackers, que suena a una cosa muy rara, que efectivamente es un experto en informática, que puede utilizar, como en cualquier otra profesión, como puede ser un médico o un abogado, luego sus conocimientos para bien o para mal. Sí. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta a nuestros expertos, si me permites. Es decir, ¿por qué se llevan a cabo estos tiberataques? ¿Cuál es el último fin? Porque esto lo tiene que hacer un hacker, al final, ¿no? Un gran experto. O sea, que haya una persona o un grupo de personas que puedan bloquear, no digo el país, el mundo. El mundo. ¿Por qué? Esa es un poco la pregunta. ¿Por qué? Pues en este caso concreto es clara. Porque lo que hacen es pedir un rescate a cambio de recuperar... Un rescate en un dinero que luego no es tangible. Sí, pero eso se convierte en moneda tangible, la puedes convertir. La pueden convertir. Lo puedes comprar. Sí, sí, lo puedes comprar. De todas maneras hay países, y dejábamos ahí un poco Mercedes, hay países, comentábamos antes de iniciar el programa, como Japón, Fede, donde hay más, bueno, casi 300.000 establecimientos donde se puede comprar en bitcoins. Y no solo eso, también te apuntaba antes, que incluso hay entidades financieras que ya están pensando hacer transacciones, utilizar el bitcóin como moneda en lugar de la moneda tangible. En España hay cajeros. Sí, bueno, hay una calle en Madrid, conocida por todos, que la llaman como la calle bitcóin. Tú te mueves por ella como pez en el agua. Por esa no. La calle cerrada. No, no, se puede, se admite, ¿eh? El bitcóin, o sea, que tampoco hay que irse a Japón. Es un secuestro, digamos, un ciberataque, es un secuestro de datos, es como si en el mundo de los que nos movemos a pie por las calles y el ordenador lo utilizamos justo, pues un señor te quitara tu agenda personal, tu billetera, tus tarjetas, y dijera, o me da usted esto, o se queda sin ello, ¿no? Esto ha llevado a las grandes empresas, claro, lo cual puede producir un pánico. Voy a ampliar tu pregunta, y estas grandes empresas, por lo menos en lo concerniente a nuestro país, ¿se sabe si han pagado ese rescate, Alejandro? Pues es difícil saber si han pagado, a no ser que ellos lo digan. Como no vamos a poner nombres, mojate. Gran parte de ellas han pagado. No, la mayoría no han pagado, de hecho, la característica un poco especial de este ataque es que ha afectado a grandes empresas, que normalmente este tipo de secuestros digitales no afectan a grandes empresas, sino más bien a particulares y demás. Y la otra particularidad es que apenas han conseguido dinero para la cantidad de equipos que han cifrado. Es decir, para la cantidad de equipos que se han secuestrado, llevan muy poquito dinero recaudado, porque creo que los últimos datos que yo tenía ni siquiera llegaban a los 100.000 dólares, que es muy poco dinero para la cantidad de equipos. Pues preparar todo esto para 100.000 dólares... Bueno, pero porque ha habido un hacker que por 10 o 20 euros compró en lo medio y encontró la puerta de entrada para bloquear, ¿no? En este caso, yo creo que nos tenemos que felicitar todos porque ha habido suerte. Bueno, también yo creo que los distintos organismos han funcionado bastante bien, pero ha habido suerte porque podría haber sido mucho peor. Y la lectura que yo creo que tenemos que sacar es esa. ¿Y qué podría haber pasado si no se paraliza el ciberataque? ¿Qué hubiera pasado en el mundo? Pues hubiese habido un problema mucho más serio. Seguramente no nos hubiese pasado como el viernes, que se paralizaron muchísimas empresas, sino que esa paralización habría durado durante semanas. Eso se hubiera parado la producción, los bancos, la administración... Oye, es que es impresionante esto. Carlos. No, vamos a ver, yo estoy recordando cuando estudiaba matemáticas el término infinito. El término infinito era algo intangible, era algo casi imposible, ¿no? Yo creo que con el tiempo estamos haciendo puertas y nos estamos acercando al infinito. Yo, por ejemplo, creo que el genoma en el tema de la medicina es una puerta abierta prácticamente al infinito. En la informática, al mundo real, yo creo que también es una puerta abierta al infinito. O sea, estamos rozando prácticamente la divinidad en ese terreno, ¿no? Quiero decir, la informática, la mente humana yo creo que está, eso es por explotar. Hay hackers que lo están demostrando que por mucho que te empeñes siempre buscan el recoveco para poder delinquir. Y eso significa que tenemos que estar abiertos a nuevos delincuentes. Entonces, el problema no es la informática, que en un momento en que alguien le secuestren los datos de la informática y digan, usted tiene que pagar un rescate. El problema es, por ejemplo, si fuésemos capaces de paralizar las torres y control de un aeropuerto. O si fuésemos capaces de paralizar los hospitales, o si fuésemos capaces de paralizar. Entonces, estamos entrando en un mundo en el que algo tan, de alguna forma, que ha supuesto tanta modernidad, tantos avances, tanto progreso, se puede convertir en algo que nos ate de pies y manos. Que de alguna forma nos haga... Su cara y su cruz. Sí, o sea, donde el delincuente siempre vaya un pasito por delante. Y de hecho, os voy a decir una cosa y esto, vosotros sabéis que... Debo utilizar la palabra hacker porque, bueno, es la que se utiliza normalmente, ¿no? Pero vosotros sabéis que los primeros ataques, esos hackers no solamente no eran castigados, sino que eran premiados y se les contrataba en grandes empresas justamente para resguardar su seguridad. O sea, no solamente no se les castigaba, sino que cuando alguien hacía una jugada en la que ponía en solfa, de alguna forma, la seguridad de una empresa, pues a ese hacker se le cogía, se le rescataba y se le contrataba. Nosotros como Estados Unidos, que todos hemos escuchado... Entonces, fijaros, yo creo que estamos rozando un poco, hemos abierto la puerta, digo, con el tema de la informática, con todas estas cosas, hemos abierto un poco al concepto más parecido a lo que yo entiendo, lo que nos enseñaba a nosotros como infinito. Porque puede haber infinitas formas de delinquir a través de internet. Infinitas. Bueno, eh... ¿Podría ser un alumno de ingeniería informática? Más bien de filosofía. Más bien de filosofía. De hecho, uno de los que mencionas, uno de los más famosos, un alumno de informática de hace muy muchos años, el primer gusano, que se explica en las aulas, en todo el mundo ahora, pero él no tenía ánimo de hacer daño. Ya. Él lo que tenía era ánimo de subir a esa montaña, es decir, lo que quería subir a la montaña y demostrar que podía entrar en todos los ordenadores, bien que lo lamentó, pero él no era, en realidad no era malo, porque él entró en todos los ordenadores, en centenares de ordenadores en su día, y estaba adentro y podía haber leído y haber copiado toda esa información, porque sabes que al final, cuando hablamos del porqué, estamos hablando de información. La información es la clave. Si a ti te quitan la información y tú no sabes que te han quitado la información, te están haciendo un verdadero daño. Si a una empresa le están leyendo sus correos sin que lo sepa la empresa, el daño que se hace a esa empresa es enorme. Y eso se traduce en un beneficio económico para aquel que está leyendo, porque puede hacer contraofertas, puede hacer muchas cosas. Entonces, sí que es verdad que primero se empieza en la época de estudiante, uno tiene la cabeza más loca, se empieza entrando y haciendo cosas, pero no necesariamente es gente mala. No, no, no. Y es verdad que aquellas personas que tienen unos profundos conocimientos que pueden ser estudiantes de informática, pueden ser estudiantes de otras carreras, o puede ser un aficionado que realmente ha llegado a través de esos conocimientos, porque la información está accesible, acaban siendo responsables de seguridad, porque son los mejores. Si tú sabes en la máquina, sabes cómo evitarlo. Yo digo eso, que en las películas te pitan al chaval con tus ordenadores y que no ha dado casi para el agua y que ha empezado por videojuegos. O sea, un hacker es un experto, ha tenido que estudiar mucho. Incluso hay hackers que tienen dos y tres carreras. O sea, no pintemos al hacker, al chavalín que sabe videojuegos. No hablemos de un loco de los videojuegos, no tiene nada de hecho. Correcto. Pero que se pinta un poco en la película que cualquiera puede ser un hacker. No, un hacker tiene unos conocimientos impresionantes, eso es a base de estudiar, me imagino, de programar. Y luego vivimos un poco en un mundo gran hermano. Y cuando digo mundo gran hermano, me refiero a que todo el mundo tiene datos de todo el mundo. Y cuando se hackea una empresa, no se hackean solamente. Les hemos preguntado, Carlos, a los telespectadores, a los ciudadanos, hemos salido a la calle de Castilla y León, y les hemos preguntado si tomamos, si toman medidas al navegar por Internet. Y esto es lo que nos han contado. ¿Ha sufrido alguna vez algún ataque a tu ordenador en casa o te han entrado? En mi ordenador no. Por suerte no hemos tenido ese problema. Pero sí que conozco el caso donde trabajaba. Y bueno, vino todo cifrado y han tenido un problema bastante fuerte. Pero fue anteriormente a este ataque. Los típicos virus que te entran cuando te metes a ver, yo qué sé, series o cosas del estilo, que se te añaden complementos al navegador. El Chernobyl que hubo hace 20 años o más. Me pilló a mí en Madrid, en el aeropuerto, que nos dejó tirados. Vamos, durante dos horas se paralizó todo. Y el ataque informático que ha habido hace unos días, a numerosas empresas grandes que les han entrado en los sistemas, ¿te suena de algo que ha habido? Teniendo una seguridad más o menos buena, no te metes en sitios que no deberías, yo creo que no, tampoco. Que un chico de 22 años inglés ha solucionado con 8 euros, ya ves, con 8 euros, compró un chis y ha solucionado otro problema. Creo que hay un centro en León, ¿no?, que previene contra esos ataques. En este último ciberataque masivo muchas empresas lo pedían pagar en bitcoin. ¿Te suena la palabra bitcoin? No, no lo conozco. El bitcoin es como una moneda virtual que no deja rastro y tiene valor luego para usarlo comercialmente, supongo. Para rescatar los archivos tienes que hacer un pago, pero bueno, si hay gente que con el tiempo ha logrado quitar ese virus y hay otra gente que no ha logrado recuperar esos archivos, ¿no? Hay que estar, no se compra uno el ordenador hoy día y ya se deja allí en la habitación para ir por la noche o cuando sea. Hay que estar constantemente con ellos, porque los ataques ahora son feroces, empresas que se dedican a hacer el mal. Bien, me ha encantado este hombre, ¿eh? Estaba absolutamente informado, era consciente, hablábamos de que no era consciente de la importancia de esos ciberataques. Y es que no hemos hablado. Y es que, ¿cuánto tiempo lleva Internet? Es que ya relativamente muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva? A ver, Benjamín... Internet ha sido la revolución última en el mundo. 20 años no me pasó, ¿no? No, no, mucho más. 15 años. No, bueno, Internet a nivel usuario me refiero. Son del año 69. No, no, porque es la primera... Bueno, pero el común de nosotros, ¿cuándo han venido a conocer Internet? Empezó, hombre, yo creo que empezó así... Un poco antes del año 2000, es cuando yo creo que se empezó a generalizar. Sí, se empezó a generalizar. En el 2000. Un poco antes, en el 92, 93, ya... Bueno, pero estaba muy restringido a universidad. Sí, ya, pero imagina. De forma genérica y general. Sí, es decir, son cambios que se producen en la humanidad, como pudo ser en su momento el fuego, o en su momento la luz, o en su momento la imprenta, es decir, la televisión, quizás más doméstico, que era impensable, el teléfono. ¿Qué negativa decir? Hace mil años que tú con un aparatito podías hablar con otra parte del mundo en tiempo real. Yo imagino que eso también... Yo creo que ha revolucionado todavía mucho más esto que Graham Bell y otros descubrimientos. Tiene cosas muy buenas y tiene grandes ventajas, pero también lleva asociada la parte negativa, como todo, lo que tiene que ver con la actividad del ser humano. Como todo, pues, yo quiero decir, luego todo ese, vamos a decir, se me imagino también que en su momento la imprenta, pues sirve para escribir un buen libro, o sirve para amenazar con pasquines con una guerra, o bombardear... Pero, perdona, y ya, quiero decir, hasta tal punto sirve para lo bueno y para lo malo que, es decir, ha abierto todos los telediarios, todos los informativos, cuando se influye incluso en las campañas electorales, está hablando de la posibilidad... Antes hablábamos de Donald Trump y de... Sí, sí, quiero decir, está hablando de las posibilidades de que a través de... Se puede influir en el voto, o sea, hasta ese punto estamos... Por eso digo que, de alguna forma, la informática... De lo que ha pasado en el PSOE no habrá el voto. No tengo ni idea. Porque ya puestos... Igual que la televisión. Es decir, antes la gente vivía en su hogar, comentaban en las charlas las tertulias por las tardes en los pueblos y ya, llega la televisión y hay un señor o una señora o esta misma tertulia está entrando en la casa y están dando unas opiniones, unas informaciones, si se hiciera también, y en ocasiones se hace un mal uso de esa televisión, también esto crea malestar. Hombre, lo que no pasa en la televisión es meterte la mano en el bolsillo. Pero pasa una cosa, y yo creo que eso deberíamos también, a lo mejor, a punto de debatir. Estamos absolutamente controlados hoy en día por esto, porque esto al final es un ordenador. Deja a mí, me mire... Hoy en día cualquier hacker puede tener los datos personales o podría estar, a mí me lo comentó un día un hacker, y esto es absolutamente cierto, con un móvil apagado, apagado incluso, pueden estar escuchándote y viéndote a través de las cámaras. La única manera que no lo hagan es quitando la batería. Y esto me lo dijo a mí una persona... Sí, sí, no, no. Hay experimentos hechos. No, 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 comentando, fue en un caso que se produjo precisamente con un boletín oficial del Estado que se hizo publicar el nombramiento del nuevo rey. Los hackers estuvieron a punto de que esa publicación del BOE no se llevara a efecto. Y entonces unos hackers del CNI tuvieron que ir a cortar, porque se iban a bloquear los boletines del BOE. Y comentaron que hoy en día a través de un teléfono móvil, incluso apagado, un experto puede estar viéndote y escuchando. Pues ahí está el desconocimiento que tenemos... No, es que ya han entrado en la vida índole. Está bien hablar de esto, por lo menos. No hay que ser consciente de eso, de que es un ordenador conectado a la red, igual que cualquier otro ordenador, y que tienes que aplicar una serie de medidas, en principio, como decíamos antes, de sentido común. Pero aclaro, como decías, está en la información. Si yo, a través de mi ordenador del teléfono, te entro ahora en tu móvil, me entero de tu vida en todos los sentidos, desde tus cuentas bancarias, tu agenda... Todo. La privacidad se pierde. El otro día, a raíz de este virus, hubo un programa de televisión en concreto que hizo esa prueba, un experto informático, como de alguna forma una redactora, una periodista se ofreció para ser de conejía de indias, y como desde el otro lado estaban escuchando y viendo su conversación y qué es lo que estaban diciendo. Eso no es nada... Pero claro, hay dos opciones. Una es poner puertas al campo, que eso nunca ha sido, de alguna forma, no define al ser humano. Y otra es evolucionar e ir poniendo cortafuegos como podamos. O sea, no hay más, no hay más que dos opciones. Pero se puede, es decir, no demos tampoco la imagen de que estamos a merced de los delincuentes. Eso no es así. Lo que ocurre es que estamos un poco en los comienzos de este boom que ha habido, sobre todo también con la telefonía móvil, la cantidad de datos además que están en el aire, porque las comunicaciones son inalámbricas. Pero no demos la imagen de que estamos indefensos. Lo que hay que hacer es aplicar medidas de seguridad, invertir en medidas de seguridad, y pasa lo mismo que con la seguridad vial que he comentado ya al principio. Pues no vas a dejar de utilizar el coche, no vas a dejar de hacer carreteras, porque eso es un progreso, es el progreso de la sociedad. Y aquí estamos en lo mismo. Hay que aplicar medidas, hay que desarrollar medidas, y en cada ataque, pues por supuesto que hay una medida para contrarrestarlo y por supuesto también que se puede ir por adelante. Está bien esa lectura, perdona Carlos, pero lo que se está haciendo en ciberseguridad, yo no es la primera vez que además invito al Instituto Nacional de Ciberseguridad, que además está en mi queridísimo León, la tenemos en Castilla y León, la sede, pero cada vez estáis más presentes en medios de comunicación y la ciudadanía sabe y conoce de vuestra labor. No ha sido hace tanto, un par de años, quiero decir, que no, y lleváis funcionando mucho más. Nosotros llevamos funcionando más de 10 años y realmente se nos está empezando a conocer un poco a raíz de estos casos que sí que han saltado a los medios de comunicación. Algunas veces hacemos algo bueno, ¿eh? Y nos da un poquito de relevancia. Los medios de comunicación. Pero sí que es un tema que yo creo que todavía la población en general desconoce bastante y bueno, dentro o desde el INCIBE nosotros una de las funciones que hacemos es precisamente la de concienciación y la de prevención, formación, porque creemos que, y estoy de acuerdo ahí con Benjamín, el problema no es en sí la tecnología, sino el uso o el mal uso que se puede hacer de ella y la mejor manera de evitar un mal uso es con educación y formación. Es decir, que a las personas que nos están escuchando, Alejandro, para ir terminando, ¿qué les dirías, qué les aconsejarías a personas que están al frente de empresas? No tiene por qué ser grandes empresas, o medianas empresas puede haber empresas de un tamaño menor, pero que tienen que tomarse en serio la ciberseguridad. Sí, hay que tomarse muy en serio la seguridad porque estamos viendo que cada vez los ataques son más comunes, que cada vez afectan a más cantidad de empresas y a más cantidad de personas y que hay que concienciarse que la seguridad al final es una inversión. No es tanto un gasto, sino que es poner ahora una serie de medidas que en el futuro van a hacer que tu empresa vaya mucho mejor. Y, por supuesto, contar con los expertos y con las empresas de seguridad, que para eso, igual que cuando tienes un problema con el coche, no lo solucionas tú, sino que vas a un mecánico, a un experto. A ver, los hay los, ¿no? Hay expertos, tenemos en nuestra comunidad, en Mercedes, muchos y muy buenos también, como todo lo que tenemos. Sí, lo que pasa es que las empresas no quieren invertir en seguridad. O sea, ese es el primer hándicap con el que os encontráis. Sí, sí, yo muchas empresas, como asesor de empresas, se lo digo, digo, esto es lo que vale tu empresa. O sea, igual que habláis de asesoría y de un gasto en asesoría fiscal, también en ciberseguridad. Es fundamental. Y ellos que dicen, no, no, eso. No, hombre, ¿cómo voy a gastar tanto dinero en situar esto que más da? A mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Pero esto es como, quiero decir, decía, no hay que pensar que esto lleva a delinquir y tal. Yo creo que lleva a delinquir de otra forma diferente. Quiero decir, el delincuente, el secuestrador del futuro, de estos próximos años, no va a ser el de la media en la cabeza, ni la pistola, ni el zulo, va a ser el que secuestre tus datos informáticas y te da un rastrégate a través de internet. Van a ser, quiero decir, no es que estemos abriendo la... Puerta a nuevos delitos. Es que los delitos van transformándose. Y lo que hay que pedir es que la ley, de alguna forma, actualice el castigo, que las penas sean mucho... Lo que pasa es que siempre la ley, Carlos, va por detrás. Pero es de lo que se trata. Quiero decir, la ley tiene que ser también consciente de los delitos actuales. O sea, ya no vamos a ver el secuestrador con la media ni pidiendo euros. Va a pedir Bitcoin a través de internet. Siempre existirá también. Sí, pero no va a ser rentable. Porque no existirá ya ni la moneda en los bancos, ni el dinero. Exacto, dice Mercedes, vas bien, no va a haber ningún problema. Claro, no va a haber ni dinero. Claro, entonces no va a haber ni personas en el banco para atendernos. No, 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 ya lo estamos viendo que... Llevamos la tarjeta en el móvil. Y lo que estamos viendo es otra cosa que es obvia y que ratifica lo que está diciendo. Están desapareciendo de muchos pueblos las oficinas bancarias. Sí, 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 sí. De muchísimos pueblos e incluso los cajeros. El otro día hablaba un pobre hombre que tenía que hacer 30 kilómetros para ir al pueblo de al lado a coger dinero. O sea, vamos a ver, porque es que claro, la gente mayor aquí también hay un límite de edad, de comportamiento. Nuestra comunidad le va a costar, Fede, con la edad que tiene, pero ya hasta microchip que hacen incluso pagar. Esto es el crecimiento hacia el futuro y no podemos resistirnos a ello. Benjamín, como director de la Escuela de Ingenieros Informáticos de Valladolid. No podemos resignarnos a no vamos a hacer ciertas cosas porque a lo mejor tenemos un riesgo, ¿no? Lo que hay que hacer es estudiar esos riesgos, hay que conocerlos y hay que invertir para evitarlos. Y confiar, por supuesto, siempre en profesionales. Si tu empresa tiene un valor, pues tienes que invertir en proteger a esa empresa. Que tampoco estamos hablando de inversiones a lo mejor tan exageradas. Poquito a poco se puede ir mejorando mucho. ¿Qué porcentaje, Mercedes, llevaría la ciberseguridad de una empresa pequeña? Depende de la empresa, pero una pequeña. ¿Del montante de inversión primera? Pues tampoco, no sé, te puedo dar un 20 o un 30%. Tampoco quiero decir que es una cantidad excesiva para lo que realmente vale tu empresa. Pues con esa lectura nos quedamos. Gracias, Mercedes, Benjamín, Alejandro desde el INCIBE, Fede, Carlos. Nos vemos pronto y a ustedes, pues en tres minutos. Vamos a hacer una primera pausa en esta tarde de lunes. Bueno, telespectadores de Castilla y León, del ciberataque, de los ciberataques, de la ciberseguridad. Vamos a hablar de la ternura y el cariño de este pequeño, bueno, de tres añitos. Los ciberataques, Alfredo, viene de Badajoz. Me dicen que es muy divertido, desde luego tiene que ser un perro más que cariñoso. Y está deseando de darlo y también de recibirlo, cómo no. Viene desde Segovia, Conecta Animal Segovia. Y bueno, vamos a hablar con nuestro veterinario, Rodrigo Macomb. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso para él. Bueno, vamos a hablar de enfermedades dentales. Muy importante. Has cumplido, has cumplido. Pero si te parece, antes hacemos pasar a José Samillán, de la protectora Conecta Animal Segovia. Que vienes con Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Encantado de compartir. Buenas tardes, de nuevo. Nosotros siempre agradecemos vuestra labor. Y nosotros, la vuestra, dando difusión a estos pobres animales que han sido abandonados y que están buscando una segunda oportunidad, ¿no? Y la verdad es que cuando se la dan, vamos, se entregan completamente. A ver, Alfredo. Ven que se te vea. Está él buscando. A ver, cuéntanos las características de Alfredo. Bueno, pues Alfredo es un perrillo, tiene cuatro años, lleva con nosotros... Ah, mira, he dicho yo tres. Bueno, pues es un poquito más mayor. No pasa nada. Tiene cualidad, lleva un año con nosotros y es un perro, es un mestizo de Podenco, que como comentábamos antes, tiene un carácter extraordinario. Porque los perros así, los Podencos y los Galgos, suelen ser como muy... Perros muy tímidos, muy esquivos. Luego muy cariñosos, ¿no? Pero en un principio hay muy esquivos. Y Alfredo, como podemos ver, es un perro súper cariñoso. Es un perro muy juguetón con los niños y muy sociable con cualquier otro perro. Es como, se parece a un papá vagabundo. De la película La Doma y el vagabundo, Rodrigo. Algún origen común. Sí, sí, sí. Primo hermano. Bueno, Alfredo necesita una casa de acogido, necesita un hogar. Además, Alfredo, con el tamaño que tiene, es muy óptimo para cualquier hogar, ¿no? Porque para un hogar pequeño, para un piso pequeño. Luego sí que también es un animal que es muy enérgico, le gusta mucho correr, le gusta mucho pasear. Los pasos por el campo ahí en Segovia, pues imagínate si tiene sitio para correr. Pero puede ser apto para cualquier tipo de familia. No hace falta que tengan un jardín, cualquier familia. A ver, hay con niños, es súper cariñoso con los niños. Con que le den un poquito de ejercicio, le saquen, le den cariño. Sí, con lo que necesita cualquier perro, ¿no? Salir dos o tres veces al día, dar un paseíto más o menos de una hora. Pues cosas que nos tenemos que plantear antes de adoptar a un animal, ¿no? Vamos a tener ese tiempo para cuidarle. Si no le vamos a tener ese tiempo, pues mejor que... Y nos gustan mucho los animales, pues mejor que nos hagamos voluntarios. O visitemos una protectora para echarles una mano. Oye, él es extremeño. Sí, es de una... Alcérdol es extremeño. Viene de un albergue de Badajoz que tuvieron que cerrar por falta de medios. Y, bueno, pues un poco las demás protectoras en este caso. Y Segovia dijo, venga. Venga, vamos a llevarnos a Alfredo. Y nos hemos hecho cargo de él y a ver si le encontramos un hogar. Qué simpático, qué simpático. Pues, José San Millán, que como siempre que agradecemos el que vengáis con estos animales que necesitan tanto cariño, que necesitamos encontrar hogar para ellos, que viene desde Segovia, que es muy simpático, cariñoso, cuatro años, y que está dispuesto a entrar por la puerta grande de cualquier hogar de esta tierra de Castilla y León. Ahí en el pie está poniendo la asociación animal. Sí, sí, para ponerse. Es la que actualmente está para cualquier contacto, pues encantadísimos de buscarle una casa de acogida o de adopción ya permanente. Pero la verdad que... Pero si es casa de acogida también. Sí, también puede ser. Y bueno, pues, como le veis, es un perro súper, súper tranquilo. Bueno, Alfredo, eres un vio, ¿eh? Sí, sí. Muy simpático. Muy simpático. Y muy bueno. Mira, y muy bueno. Hemos dicho que le hacía falta un poco de acondicionador de pelo, pero va. Ahora sí que va. Me tenía dicho que está de moda, pero... Dígese, dígese. Bueno, desde Segovia, gracias, José San Millán, como siempre. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Alfredo. Hasta luego. Nosotros vamos a hablar de... Enfermedades dentales. Enfermedades dentales. Sí, que son bastante frecuentes, tanto en los perros como en los gatos, sobre todo, pues, a medida que van teniendo edad nuestras mascotas, pues, estos problemas cada vez son más evidentes, sobre todo, pues, porque cuando hay mucho sarro, que es la enfermedad más frecuente... Hay veces que les huele el aliento. Eso es lo que... Exactamente. El hecho de que se vaya acumulando sarro, muchas veces el propietario se da cuenta, pues, porque le huele la boca muy fuerte. Pero realmente eso es un mal menor. O sea, también es desagradable, pero lo importante que es tener una boca sana, porque eso es una manera de prevención de la salud. Si un perro tiene mucho sarro, tiene una enfermedad dental y hay muchas bacterias en la boca, eso hace que pueden pasar esas bacterias a otras partes del cuerpo. Oye, a mí me gustaría saber cómo se puede evitar, en gran medida, igual que nosotros, bueno, lavamos la boca tres veces al día, durante tres minutos, colutorios, vamos una vez al año al día... O sea, quiero decir, ¿cómo se puede evitar, en el caso de nuestras mascotas, que tengan, que es lo de menos, decías, ese mal aliento, pero que luego puedan perder piezas? ¿Cómo se puede evitar? Lo importante siempre en estos casos es la prevención. Cuando ya hay mucho sarro, pues, en la clínica veterinaria se hace una limpieza de dientes, que es anestesiándoles con una máquina con ultrasonidos, igual que las limpiezas que nos hacemos nosotros, para quitar el sarro. Pero antes de llegar a ese punto, hay que intentar tener la boca lo más limpia posible. Entonces, para eso está el cepillado manual, que es lo más efectivo que hay, que consiste en... Cepillado manual. ...todos los días, a nuestras mascotas, con pasta de dientes que hay para ellos, específica, que aunque se la puedan, aunque se la traguen, no pasa nada. O sea, hay pasta de dientes para ellos. Hay pasta de dientes que son específicas, tanto para los perros como para los gatos. Y también cepillos. Y también hay cepillos. Lo que ocurre es que muchas veces los cepillos, según el carácter de nuestra mascota, o si lo hemos acostumbrado de pequeño, a veces se asustan cuando te ven con el cepillo. Entonces, un truco muy bueno es con una gasa, humedecer la gasa en agua, y tú te pones la gasa en el dedo, echas la pasta de dientes en la gasa, y luego con tu propio dedo, ellos se dejan mucho más porque confían en ti, y se dejan más limpiar la boca. Entonces, es una buena medida para eliminar los restos de comida que se van quedando entre los dientes. Es como una persona que nunca se haya limpiado los dientes, pues va a tener la boca fatal. Pues las mascotas igual. Todos los días hay que limpiar la boca. Oye, ¿tú crees, Rodrigo, que son conscientes las personas que tenemos mascotas en casa que esto hay que hacerlo? Cada vez más. Porque a mí me suena chino. Claro, cada vez más, porque es una manera de que se retrasa el tener que anestesiar a la mascota para hacerle una limpieza de dientes. Va a tener la boca más limpia y además estás haciendo que tenga menos bacterias en la boca, que pueden pasar luego al riñón, al corazón o a otras partes del cuerpo. La limpieza hay que hacerla una vez al día. Y luego hay otros métodos que son complementarios, pero lo básico es la limpieza. Y luego los métodos complementarios es un líquido que se les echa en el agua de bebida, que es como el enjuague bucal de las personas. Pues esto lo que hace es que cada vez que beben agua les está ayudando a limpiar la boca y es rico en flúor. Y luego hay palitos también que son como premios que también ayudan a la limpieza. Pero realmente lo que más hace es la limpieza mecánica, porque es lo que quita los restos de comida, o sea, frotar los dientes para quitar los restos de comida que quedan ahí entre los dientes. El sarro, una vez que ya se ha formado el sarro, como esta imagen que estamos viendo aquí, que ponen los compañeros, ese sarro ya solamente se va a poder quitar con ultrasonidos. Por mucho que frotemos, el sarro ese ya está adherido al esmalte y ese sarro ya no va a poder salir. Mira, hay una retracción ya gingival y ahí, fíjate, los dientes, se ve ya hasta la raíz del diente. Pobrecito. Claro, llega un momento en el que el sarro se va metiendo en la raíz y llega un punto en el que se termina cayendo ese diente. Entonces, a veces en las limpiezas de dientes no limpiamos solamente el sarro, sino que los dientes que están mal y que se mueven, los retiramos, porque eso es otro foco también de infección. Entonces, esa es una de las enfermedades más frecuentes. En el caso de los conejos, chinchillas, tienen muchos problemas también. De sarro. Y también es muy importante la prevención, que es la mejor manera para retrasar todo lo que se pueda la limpieza de dientes. Luego hay muchos que a lo mejor una vez al año vienen a la clínica para hacerse la limpieza de dientes, pero siempre es con anestesia. Eso es muy importante. Sin anestesia no se les puede limpiar la boca porque hay que intubarles. Siempre que están, digamos, anestesiados y les vamos a hacer la limpieza, les intubamos, porque así la máquina de ultrasonidos que suelta agua no hace que el agua pueda pasarles luego hacia el pulmón. Por eso siempre tienen que estar intubados y anestesiados. Y esto es obvio no solo para los perros, para los gatos, veíamos conejos, para todos. Sí, ahí han puesto una foto de un conejo que uno de los problemas dentales que tiene es que a veces tienen problemas de mala oclusión y los dientes van creciendo, entonces no desgasta el diente en el caso de los conejos y crece más los incisivos de abajo que los de arriba. En esos casos hay que ir a la clínica veterinaria para recortar esos dientes que no están correctamente desgastándose. Nos parece claro que tener una mascota en casa es darle muchos besos. No es cierto, es que eso también, sacarles, darle... Pero si te das cuenta lo de los dientes, en personas también han evolucionado mucho los cuidados que se tienen hoy en día, yo creo que ha mejorado mucho tanto de limpieza como luego pues mucha gente cada vez tiene aparatos, incluso a edades más... Ortodoncias. En los perros también hay veterinarios especialistas que se dedican para poner ortodoncias, entonces son veterinarios que están especializados únicamente en esta especialidad. Mano. O sea, la evolución veterinaria es igual que la de humana. Que la medicina. Y al final lo que se trata es de tener una boca sana y limpia, eso es lo más importante de todo. Eso es lo más importante y nosotros tenemos que al menos informar. Hay que recalcarlo y da pereza, pero que es algo que nos vamos acostumbrando. Yo que tengo tres, bueno, no haría otra cosa. Pues bueno, son diez minutos, tampoco, luego les das un premio si se portan bien y... Bueno, 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 bueno. Que vamos a tu clínica. Muy bien. ¿Qué vamos a ver? Pues me parece que ahora vamos a ver un gato. Sí, pero es un gato además especial porque son gatos que están en la calle y nosotros colaboramos con el ayuntamiento para hacer esterilizaciones. Entonces es algo que quería también que la gente lo conociera. Subrayar, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a esa labor y esa iniciativa de la clínica de Rodrigo. Muy buenas, Rodrigo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hablamos de gatos. Sí, vamos a hablar de gatos. En este caso vamos a hablar de gatos callejeros. Cada vez, bueno, pues en las ciudades hay establecidas más colonias de gatos. Se llaman gatos callejeros, pero en realidad son gatos que viven en colonia y tienen su propio espacio, su hábitat, en el que conviven además con otros gatos, interaccionan entre ellos. Entonces lo que se está haciendo cada vez en más ciudades es la esterilización de estos animales que viven en ese entorno urbano, pero viven en libertad. Entonces de lo que se pretende sobre todo es que gracias a la esterilización se vaya también controlando esa superpoblación que hay muchas veces y es una manera de que ellos también tengan una calidad de vida muchísimo mejor al no estar peleándose muchas veces entre ellos cuando no están esterilizados y teniendo pues cada poco tiempo gatitos. Entonces en este caso lo que hacemos es colaboramos con protectoras que se encargan de realizar CES. El CES es un método mediante el cual es una captura, esterilización y suelta. De ahí viene el nombre de CES. Entonces, ¿cómo cogemos a, por ejemplo, este gatito que está aquí ya preparado con una jaula especial? Pues hay colaboradores de estas protectoras que se encargan también de cuidarles y de alimentarles y de que tengan un entorno lo mejor posible. Entonces este tipo de colaboradores lo que hacen es, mediante unas jaulas que se llaman jaulas trampa, la que se introduce comida en el interior, hacen la captura. Entonces la captura es cuando ya el animal ha entrado dentro de la jaula y es cuando puede venir ya al veterinario. Nosotros lo que hacemos una vez que vienen en estas jaulas es sedarles, es un procedimiento que para ellos no es nada traumático. Una vez que están sedados ya no se enteran de nada y lo que vamos a proceder ahora en este caso es a la esterilización. En su caso es un macho, entonces lo que haremos, aparte de esterilizarle, será hacerle una marca también en la oreja derecha. Eso se hace para saber que, en su caso, era un macho y ya se ha esterilizado. Si hubiera sido una hembra, pues lo que se hace es hacer una marca en la oreja izquierda. Entonces de esa manera no se vuelve a capturar a un animal que ya se ha esterilizado previamente. Le ponemos además una medicación que son analgésicos y antibióticos, de tal manera que hoy mismo ya se le puede soltar y no va a necesitar ninguna medicación porque ya toda la medicación está inyectada y no necesita tomar nada el resto de los días. Ya la tenemos preparado, ¿verdad? Exactamente, le hemos cogido ya una vía y esta es la anestesia intravenosa que vamos a usar en este caso, que se llama Propofol, que es una anestesia muy segura y de esa manera es una anestesia en la cual ellos no se enteran de nada y los puntos son todos puntos internos, con lo cual hoy mismo ya se les suelta y se recuperan estupendamente. Perfecto, Rodrigo. Pues te dejamos para que le puedas realizar las pruebas necesarias y ya volverle a su hábitat. Lo dejamos suelto. Exactamente, que es donde muchas veces han vivido desde pequeños y están muy felices. Muchas gracias. Bueno, pues el mensaje, yo creo, Rodrigo, que ha quedado claro, que hacéis una gran labor, porque estos gatitos son callejeros, que les esterilicéis y les volvéis a devolver a la calle. Sí, exactamente, se llama CES, que es captura, esterilización y suelta, entonces vuelven a estar otra vez en su mismo hábitat, en su mismo entorno. A nuestro amigo le habéis esterilizado, no ha salido porque ya vimos una esterilización. Le hemos esterilizado y esta tarde van a venir las colaboradoras de la colonia donde pertenece este gato para venir a la clínica, recogerle y volver esta misma tarde a sueltarle otra vez. Bueno, pues nosotros también te vamos a soltar. Vale. Ya llevas un ratito, nos has dado buenos consejos de higiene, de salud, de cariño, como siempre para nuestras mascotas. Rodrigo Macón, nos vemos la semana próxima y nos vamos con Juan también, estuvo contigo en la clínica, pero Juan ahora está en directo en el Círculo de Recreo, mostrándonos distintas estancias de este edificio milenario. Juan. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Pues fíjate qué entorno tan bonito y qué puerta tan antigua para adentrarnos en este Círculo de Recreo de Valladolid y recorrernos unas partes muy específicas y muy bonitas. Estamos con Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en el Círculo de Recreo. El Círculo de Recreo de Valladolid. ¿Cuándo empezó todo esto? Pues el Círculo de Recreo se crea en 1844 como una asociación con el ánimo de ociicultura para los socios. Pero este edificio se construyó y se inauguró en 1902. Incidir que estamos en un lugar muy cultural. Exactamente. Ociicultura es el objetivo de esta casa. Y tenemos muchos lugares para recorrer porque estamos ahora mismo en el hall, ¿verdad? Exactamente. Este es el hall, el hall de entrada, lo primero que vemos al entrar en el Círculo de Recreo. Y una de las salas, por ejemplo, es esta, el Salón Verde, por su decoración en verde, y en la que actualmente se utiliza para venir a jugar al bridge. Vienen tres días a la semana a jugar al bridge aquí. Porque hay diferentes salas que vamos a ver. ¿Y cuáles son los juegos que más predominan en este Círculo de Recreo? Bueno, por las tardes se llena, sobre todo en la tercera planta en la que vienen a jugar a las cartas. Distintos juegos, las señoras y los señores también, el dominó y, bueno, aquí el bridge. Incidir también, porque claro, lo podemos ver, es que todo está tal cual. Los pequeños rectoques típicos, que hay que arreglar alguna cosita, pero es que vemos el suelo tal y como está, las paredes, los techos, la decoración, todo. Exactamente. Se ha mantenido en todo lo posible siempre la, digamos, la originalidad y lo propio de cuando se construyó. Estamos en el Salón de Bridge, pero tenemos otro detrás de nosotros. Vamos allá. Venga, pasa compi, que vamos a adentrarnos en este otro salón. ¿En cuál estamos ahora? Este es el Salón Rojo, el Salón de Tertulia. En este salón es donde vienen los socios, es de uso exclusivo para los socios y, pues eso, es la tertulia. Por la mañana a tomar el vermú y por las tardes, pues a charlar y pasar la tarde. Podemos decir que es un lugar tranquilo, de recogimiento, en el cual me ha parecido muy curioso, que la gente pueda hablar de cualquier tema, pero sobre todo no extrapolarlo, ¿verdad? Ni exaltarse mucho en dos temas en concreto. Exactamente. Los estatutos lo que dicen es que no se puede tratar de temas, ni no se puede hablar ni de política ni de religión, de manera, digamos, tendenciosa. Evidentemente, en lo privado cada uno puede hablar de lo que quiera. Evidentemente. Y además, es que podemos ver todo súper tapizado al mismo estilo que estaba años atrás. Exactamente. Se trata de mantener la misma estética del origen, sí. Pues vamos a despedir esta primera conexión, si te parece, Cristina, de todos los amigos de Vamos a Ver, en una zona muy especial, porque ahora que está tan de moda esto de las series antiguas, ¿verdad? En este hall principal, porque es que estamos ya casi como estuviéramos en nuestra casa. En una zona que antes se utilizaba mucho, pero que ahora se usa poquito, porque con esto de la telefonía móvil está todo muy de moda. ¿Cómo se llamaba antes? Y así cerramos esta primera conexión. Digamos que la parte del hall de entrada, en la que había una sala de visitas, y también, por ejemplo, la parte de las cabinas telefónicas, donde estaban las señoras, que con los cables y todo, pues se comunicaban, se llamaban a los socios. Pues nada, si te parece, Marta, yo me quedo por aquí, luego seguimos charlando. Vale. Y nada, Cristina, que me voy a hacer una llamadita y luego seguimos recorriendo el círculo de recreo hasta ahora. Muy bien, como hace ya unas cuantas décadas. Gracias, Juan. Volvemos contigo en un ratito. Vamos a cambiar de tercio y vamos a abordar la medicina oncológica. Está con nosotros la especialista, doctora Rocío Canta la Piedra. Bienvenida, doctora, que es especialista en oncología radioterapia, perdón, radioterapica, que tiene lo suyo. Pero es un tema muy interesante hablar de tratamientos y de, sobre todo, vamos a partir, si le parece, doctora, de que aquí en Castilla y León tenemos los tratamientos de más alto nivel que puedan obtener los pacientes en cualquier otro lugar de España o de fuera de nuestras fronteras. ¿Esto es así? Esto es así, sí. ¿Podemos arrancar ahí? Podemos arrancar. Yo creo que sí, es una de las cosas que a mí sí que me gustaría, me gusta recalcar siempre porque parece que aquí somos como los hermanos pobres por estar en... Sí. Y que siempre te lo van a hacer mejor si vas a Madrid y, bueno, pues podemos decir que hoy día disponemos de los medios y disponemos, yo creo, de los profesionales, que yo además he estado 10 años en Madrid, puedo comparar un poco, ¿no? Y creo que disponemos de todas las cosas necesarias para ofrecer el tratamiento más adecuado. O sea, el más adecuado y el de última generación, ¿es así? Sí, sí, también, también. Ahora mismo tenemos la suerte de... porque esto como se va renovando también siempre yo digo que el que tiene la suerte de tener el último, pues es el que tiene la suerte de tener el mejor, ¿no? Esto va avanzando a pasos agigantados, entonces nosotros ahora mismo tenemos... ¿Avanza tan rápido, doctora, en terapia, ahora? Pues avanza mucho la... En radioterapia, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar hoy. En radioterapia... Como tratamiento, entiendo, local, ¿no? Local, sí. Porque hay un tratamiento local y un tratamiento sistémico. El sistémico sería el de quimioterapia. Sería más la quimioterapia y, bueno, ahora un montón de medicamentos que no son quimioterapia concretamente, pero que, bueno, sí que son tratamientos que van en general a todo el cuerpo y a eso es a lo que se dedica un poco la oncología médica. Y luego están los tratamientos locales de los tumores, que en él está la cirugía y la radioterapia también como tratamiento local. Bueno, en este último, en el tratamiento con radioterapia, ¿se ha avanzado? Se ha avanzado muchísimo. Estamos en un momento en la vida que la tecnología avanza muchísimo. Entonces, todo lo que depende de la tecnología, pues avanza igual de rápido. Igual que hace 20 años casi no teníamos móviles. De las bombas de cobalto, ¿no, doctora? Sí, sí, desde esas... Hace más de un siglo que empezó la radioterapia. Y, bueno, pues de los aparatos que había... ¿Antes se mataban bombas a cañonazos? Bueno, claro, es lo que había y era... Claro, hombre, antes se intentaba hacer lo que se podía demasiado, pero sí, claro, no podías tener la seguridad y la precisión que se puede tener ahora. Los campos siempre eran más grandes, nunca sabías lo que estaba pasando por dentro. Ahora se actúa de forma mucho más localizada y se pueden reducir también, que ahora hablaremos de ello, si le parece, se pueden reducir el número de sesiones. Con lo cual se le facilita también, es mucho menos molesto el tratamiento para el paciente. Claro, porque la cuestión es que si consigues ser muy preciso y consigues concentrar la dosis donde debes sin que los órganos de alrededor reciban más, pues tú te puedes arriesgar a dar más dosis y a dar más dosis por sesión. Antes, pues había que hacerlo más poquito a poquito, porque si no esos órganos que están alrededor iban a sufrir más. Bueno, me voy a ir, como siempre, a los ciudadanos, doctora Cantalapiedra, pero, a ver, para que todos en casa lo entendamos y yo misma, no todos los cáncer, tipos de cáncer, se tratan de la misma manera. Hay algunos tipos que tan solo requieren este tratamiento local, o bien una intervención donde se estirpa el tumor y luego se le practica la radioterapia, y hay otros tipos de cáncer que requieren este más el sistémico, donde hay quimio y otra serie de pastillas. Sí, sí, está claro que cada tumor es un mundo, cada persona es un mundo. Sí que es verdad que hay cosas estándar dentro de cada tipo de tumor, pues que por eso las cosas se deciden mucho en un equipo un poco multidisciplinar, porque hay muchos tumores que llevan una combinación de todo, y entre todos hay que decidir cuál es el mejor momento de introducir cada una, y bueno, también hay algunos que con cirugía solo vale, hay otros que con radioterapia solo vale. ¿Y cuál es ese? Ya sé que generalizar es muy complicado. Es muy difícil, sí. Pero ¿qué es lo que hace decidir a los especialistas que ese tipo de cáncer, con un tratamiento de radioterapia, es suficiente, o a veces ni es con la cirugía? Depende mucho del tipo de tumor, pero también depende mucho del estadio, o sea, de en qué momento le pilles. Normalmente los tumores que encuentras mucho más localizados, mucho más empezando, pues a lo mejor con un tratamiento local solo es suficiente, que puede ser en muchos casos es la cirugía, o en algunos casos, como por ejemplo la próstata, que yo creo que hay... ¿El próstata de cáncer de mama también puede ser? Pero el cáncer de mama siempre lleva una cirugía. El cáncer de mama, el tratamiento es la cirugía, la radioterapia lo que ha hecho ha sido sustituir esa cirugía más agresiva, que era quitar toda la mama. Entonces lo que se ha visto ya hace mucho tiempo es que da lo mismo quitar toda la mama que quitar solo el tumor y dar radioterapia después en el resto de la mama. Entonces yo creo que lo que aporta... Se ha avanzado, porque ha habido una época donde las mastectomías... Se quitaban mucho más las mamas, sí, eso sí que es verdad. Hombre, ahora sigue habiendo casos que si ya tienen un tamaño grande, pues que sí que al final hay que hacer mastectomía, incluso a veces con la mastectomía hay que hacer radioterapia en tumores muy avanzados. Pero si no, la norma es hacer una cirugía conservadora y después hacer radioterapia. Y muchas mamas también necesitan quimio un poco por prevenir. Es todo un poco a lo mejor agresivo, pero se ha visto que merece la pena a veces prevenir con todas las armas que tienes. Bueno, ahora sí, vamos a preguntar a la ciudadanía qué saben sobre la oncología. Vamos a ver lo que nos contesta. ¿Qué es la oncología? Pues es todo lo relacionado con el cáncer. Pues la oncología es un tratamiento para el cáncer de lo que tengas. Es el tratado sobre la enfermedad del cáncer, sobre el cáncer. Precisamente una amiga se murió hace poco de cáncer de pecho. Pues cáncer de lo que quiera que sea, además es que he tenido una hermana que murió de ello y mi hermano ahora está ahí. Yo le tengo de páncreas. ¿Y hay diferentes tratamientos? Sí, la quimioterapia, la radioterapia y vamos, que hoy en día cada vez hay más. Hay diferentes terapias y diferentes cánceres determinados. ¿Cree que con el paso del tiempo se ha avanzado en lo que a la oncología se refiere? Yo creo que sí, bastante. Hombre, sí, sé que ha habido avances, pero creo que se debería avanzar todavía más. Hay mucho, hay mucho, hay mucho todavía. ¿Hay mucho recorrido todavía por explorar? Sí, creo que sí. No solo en el diagnóstico, sino en el tema de los tratamientos. Me imagino que fundamentalmente, fundamentado sobre el ADN. ¿Debería haber más también avances y más ayudas para que se siguiera estudiando? Claro, sí, 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 por supuesto. Yo creo que sí, hay que sacarlo de donde sea. Hay mucha gente en la que está, y sí, lo necesitan, sí. Sí, supongo que siempre es bueno que haya más inversión. Lo que pasa es que en una época como la actual, los estados a lo mejor no invierten lo suficiente en este tipo de enfermedad. Bueno, yo creo que desgraciadamente, podríamos añadir, doctora Canta la Piedra, que la ciudadanía tiene bastante claro de qué hablamos con el término oncología. Sí, desgraciadamente sí, porque últimamente yo creo que está aumentando, por lo menos subjetivamente sí, la incidencia y bueno, pues hay muchos casos. Por dar un mensaje positivo, está aumentando efectivamente ese índice de personas que padecen cáncer, pero también está aumentando el índice de supervivencia. Sí, también está aumentando. Yo creo que, pues eso, en oncología médica los tratamientos, las nuevas medicaciones y en radioterapia la tecnología nos está ayudando a que cada vez haya más... Los tumores se conviertan más en enfermedades crónicas, ¿no? Hay muchos tumores que, bueno, pues que aumenta mucho la expectativa de vida. No es usted la única oncóloga que me ha hablado de eso, ¿no? De el futuro a medio plazo que nos espera y es que el cáncer sea una enfermedad crónica con la que podamos vivir. Quizás la tendremos el resto de la vida, pero no va a acabar con nosotros. Ojalá lleguemos a conseguirlo en todos. Yo creo que ahora hay una parte de tumores en los que sí que se va consiguiendo y hay otros que está costando un poco más. Estamos todavía un poco lejos. Tenemos un par de preguntas, doctora, para usted. La primera. ¿Qué tipos de oncólogos hay? Bueno, pues como he dicho ya, en España y en el resto también, hay dos especialidades de oncología. Una que es la oncología médica, que es la que se dedica más a lo que es la quimioterapia, a lo que son los nuevos medicamentos, inmunoterapia, anticuerpos... ...lo que son tratamientos un poco sistémicos y luego está la oncología radioterapia, que somos los que tratamos exclusivamente con radioterapia. Vamos a otra pregunta. Me gustaría saber lo que es el término de oncología, porque tengo mucho interés en ello. Bueno, pues oncología, como casi todo aquí en medicina, deriva del griego. La palabra onco significa masa o tumor y la logía, pues siempre es el estudio de los tumores. Bueno, yo me quedo, doctora, estamos ya finalizando, espero verla pronto, porque es un tema, desde luego, que a nuestra población y a los telefectadores les importa y mucho. Me quedo con que tenemos en nuestra comunidad tratamientos de suficiente calidad, de última generación, que no hay que irse fuera, ni tampoco fuera de nuestro país, para poder tener ese tipo de tratamientos, para podernos beneficiar de ello. Y que dentro de la radioterapia, en este caso, de la que usted es especialista, también se ha avanzado y se sigue avanzando a marchas forzadas. A marchas forzadas, porque vamos, en los últimos 20 años no tiene nada que ver. Ahora hay nuevas técnicas, nuevas alternativas, en pacientes que antes no les podías ofrecer nada y que ahora puedes ofrecer un tratamiento más radical. Y yo creo que... ¿Y de menos sesiones, insistimos, tanto en el de próstata como en el de mama? La próstata, ahora estamos con un tratamiento de 5 días, en tumores de bajo riesgo, pues en 5 días podemos hacer un tratamiento súper radical, que de momento ha demostrado con resultados sin más efectos secundarios que lo anterior. Bueno, es increíble, ¿no? Sí, y en 5 días, ahora de hecho estamos, pues mira, tenemos 3 ahí haciendo así. Es que además está muy bien hablar de este tipo de cáncer, porque siempre, bueno, alguna vez lo mencionamos, pero siempre hablando del cáncer de mama y de otro tipo de cáncer, y parece que el de próstata está ahí, ¿no? Sí, el de próstata en la radio, además, yo creo que es uno de los tumores más frecuentes, la próstata, la mama, y entonces yo creo que sí que hemos conseguido avances. Y vamos, 5 días es algo... No hay con, ¿eh? Sí, además yo creo que no solo es que sea en 5 días, sino que yo creo que poco a poco se va a demostrar que los resultados son mejores que en un tratamiento convencional. Pues gracias, de verdad, un placer, doctora Cantalapiedra, por esta información tan valiosa, y yo a ustedes les voy a seguir informando de lo que ocurría este pasado domingo y de lo que les espera el siguiente, vean. Yo te he visto más madura en el escenario, dándole personalidad y glamour a esta versión. Tienes buena imagen, tienes feeling cantando este tipo de temas. A mí se me ha hecho cortísima, podrías haberte tirado media hora y hubiéramos disfrutado igual. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que entiendes mi pena. Se te nota que disfrutas en el escenario. Esa seguridad tuya pisando en el escenario y un poco manejando tu cuerpo, eso es sin duda alguna lo da la orquesta. Pero es que yo en ti creo que tú tienes que ver algo más. Tienes buena voz, cantas bien, interpretas estas canciones, estas por lo menos de maravilla. Tienes una voz preciosa y unos agudos que, bueno, da gusto estar ahí arriba escuchándote. Tienes una voz perfecta para este tipo de canciones. Me parece que es increíble lo que has hecho hoy, porque yo creo que eres un valiente, un perseverante y un cabezota. Y hay algunos que lo han visto llorar. Has dado un cambio radical. Sí, sí. Diego, buena actuación, la mejor de todas. Pero, ¿me tenéis que dar algo más? Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Esta noche, como ganador o ganadora y pasa directamente a la final, hemos decidido que sea... Sara Rodríguez. Entren en esa página, nuestra página, www.rtvcil.es y decidan si es Gerson o Kral el que continúa. Con Vamos a ver, estás de enhorabuena. Pues solo con mandarnos una foto o vídeo al WhatsApp del programa, podrás ganar una tablet. Sí, una tablet para seguirnos en cualquier rincón del planeta. Es muy fácil. Con un clic, envía tu imagen o vídeo al 682-78-7878 y entrarás en el sorteo que realizaremos cada mes. Ahora, con Vamos a ver, tablet de regalo. Para que veas. Pues así es. Si se quieren llevar esa tablet de regalo, mándenos fotografías como lo que ha hecho Amelia Puente, desde Burgos, que nos envía esta iglesia de Santa María del Campo. Gracias, Amelia. O también Conchita López, que nos envía esta fotografía de la fachada de la Universidad de Salamanca. Preciosa. También nos ha escrito Lourdes Gómez Miguel Áñez, desde Mozoncillo, en Segovia. Y esos atardeceres a los que nos tiene acostumbrados ya Lourdes. Gracias. Marían Rodríguez, Rodríguez, desde Benafarces, dice Iglesia de Benafarces, en la provincia de Valladolid. ¡Qué iglesia más moderna, eh! ¡Qué bonita! La fotografía de José de Castro, desde Medina de Río Seco, que es este lindo gatito. Gracias, José. Socorro Santa María nos envía esta fotografía desde Villar de Peralonso, en la provincia de Salamanca. O esta fotografía de esta rosa preciosa que nos envía Antonio Mayo, desde Zamora. También Marcos ha querido enviarnos su fotografía, Marcos Herrero, desde Segovia. Así lo ha hecho también Elena Vicente, otra habitual de nuestro WhatsApp, desde Valladolid. Y terminamos con la bonita fotografía, esta naturaleza, de Félix Pinar Sánchez, desde Fuente de la Peña, en Zamora, dice Flor de Zarza y Abejorro, disfrutando de su polen. ¿Cómo agradecemos si nos gustan esas fotografías que comparten con todos? Bueno, vamos, y hay un premio, un gran regalo, ya lo saben, al finalizar el mes. Vamos a continuar de gira en ese edificio histórico, en esas estancias, distintas estancias. Juan, yo creo que estás en la biblioteca ahora, ¿no? ¿Leyendo? Uy, Cristina, que me pillas, amigos de Vamos a Ver, cogiendo el periódico para ver la actualidad de todo lo que ha pasado en la jornada de ayer, para estar un poquito al día. Y estamos ahora mismo en la biblioteca de este Círculo de Recreo, está de nuevo con nosotros Marta, muy buenas tardes de nuevo. Hola de nuevo. Voy a dejar el periódico por aquí, porque estamos en una sala de lectura. Exactamente, esta es la biblioteca del Círculo de Recreo. Que está también, pues, muy bien decorada, podemos ver los techos, todas las paredes, toda la biblioteca, es decir, está tal cual. Exactamente, la estantería es de destacar y quería señalarte, por ejemplo, en las puertas hay unos labrados, cada una de las puertas marca una de las ciencias de las que tratan los libros que hay en las estanterías. Que son estas de aquí, ¿verdad? Exactamente, y cada puerta tiene una ciencia distinta. Hay muchas alrededor de la sala. Sí, sí, por supuesto, la biblioteca tiene importantes libros y quería enseñarte el archivo. ¿Tenéis un archivo? Un archivo que se conserva, evidentemente son los libros que tenemos en la biblioteca y como verás, pues, incluso son, están manuscritos. Sí, vamos a enseñarlo también un poquito a los espectadores hasta ahí, perfecto. Exactamente. Está por temas. Sí, tenemos una clasificación por autores y luego una clasificación temática. Está cada... En la que aparecen, sí, bueno, como siempre, la estantería y el número de libro de las estanterías. Fíjate, Ramiro de Maez, tú, Palmagno, es decir, todo, todo, todo y a mano. Sí, 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 desde el comienzo, aquí había una persona dedicada exclusivamente a la biblioteca que se dedicaba a organizar y a prestar, evidentemente, también los libros a los socios. Hablando de socios, un personaje reconocido que ha sido socio de este círculo de recreo, ¿quién puede ser? Por ejemplo, el señor Cosío. Porque, evidentemente, muchas personas han formado parte de este círculo de recreo. Ahora mismo, ¿cuánta gente hay, más o menos, como socios y demás? De uso son alrededor de unos 600 socios de uso. Pero ha llegado a haber muchas más personas, es decir, casi triplicando. Por supuesto, lo que pasa es que es uno, el titular y luego el conyuge puede venir exactamente igual a hacer uso del círculo de recreo. Decir que estamos en Valladolid, pero que hay más lugares en la geografía regional, en Castilla y León, similares y también del mismo entorno, con edificios muy antiguos. Exactamente. Cuando se crea el círculo de recreo de Valladolid, pues fue una época en la que también se crean otros círculos de recreo en las distintas ciudades, digamos, de Castilla y León, también de España, evidentemente. Y hay una federación de casinos de círculos de recreo de Castilla y León y que son todos más o menos similares y con el mismo objetivo de ocio y cultura para los socios. Pues les recomendamos que se acerquen por el círculo de recreo de Valladolid o el que tengan en su provincia o ciudad en Castilla y León, que además se pasa un buen rato, se disfruta y además se come muy bien, que eso me lo han dicho, y se cena muy bien. Exactamente. Tenemos la restauración que funciona bastante bien. Y abierto a cualquier persona. Por supuesto, abierto al público. Hay la restauración, el bar y el restaurante abiertos a todo el público. Pues nada, en una de esas cenas aquí estaremos para pasarlo muy bien. Bueno, pues Joan, muchas gracias por habernos mostrado esta nueva etapa de lo que ha sido este edificio, más que centenario, de mediados del siglo XIX, el círculo de recreo y que también existen en otras ciudades, capitales de provincia de nuestra comunidad. Aquí terminamos en este lunes. Nos queda mucha semana por delante, así que mañana martes les espero a las 4 y 20. Gracias. Chau. Chau.